Acércate Yo, el grande y poderoso Jafar, puedo hacer que tus mayores deseos se vuelvan realidad Si pruebas que eres digna Mírame, una vez fui dueño de un reino entero Ahora cumplo deseos a cambio de un lugar donde vivir Pero no estoy... De acuerdo Oye, no le hagas caso a ese pájaro ¿A quién quiero engañar? Era mucho más fácil trabajar en el tío vivo de escarabajos Ahí solo tenía que recibir los boletos y sonreír Sí, sí, ya sé que viniste hasta aquí con la única intención de que hiciera realidad tus deseos Está bien, pon atención Elige uno de los tres botones de la máquina Arrojará una moneda de oro Y si cae en la boca de Jafar, entonces puedes pedir un deseo ¿Entendido? Y como tiene una boca tan grande, va a ser muy fácil Adelante, inténtalo Ahora, pide tu deseo Te concedo tu deseo Muy a mi pesar Yo mismo no habría podido pedir un deseo mejor ¡Felicidades! ¡Felicidades!